El pasador de los perros de Lady Gaga a quien dispararon la semana pasada durante un robo en Hollywood en el que se llevaron a dos perros Bulldog francés de la cantante describió la violencia que sufrió y su recuperación después de estar muy cerca de la muerte en publicaciones en redes sociales Las publicaciones de Ryan Fisher incluyen fotografías tomadas desde su cama en el hospital donde dice todavía falta mucha sanación pero agregó que anhela poder reunirse de nuevo con los perros A Fisher le dieron un disparo mientras caminaba con tres perros de Lady Gaga en una calle cerca del famoso Sunset Boulevard No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube Es fácil y rápido Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades Suscríbete ahora y dale click a la campanita Síguenos para que no te cuenten Juntos somos más Cada sábado a las 7 de la noche TVNCTV Martillo y Clavo.com Presentan en vivo De frente a la opinión pública Un compendio informativo De los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana Y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada Para que no le cuenten Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York Comparte con tus amigos Síguenos y riega la voz Juntos somos más Periodismo para gente ocupada Como debe ser Juntos somos más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!